Joan y yo empezamos a trabajar el mismo año en el mundo editorial, en el año... Un gran año. Un gran año, en el año 78. Yo empecé a trabajar en Tusquets Editores, que es la empresa editorial de mi tío, mi tío Antonio López de la Madrid, y su mujer Beatriz de Moura, y me mantuve en esa editorial trabajando durante los diez siguientes años. Que yo, en nuestro caso, por ejemplo, todas las decisiones que tomamos son siempre en conjunto o conjuntamente con el editor que harán de turno.